¿Cómo pasamos de esto a esto? Muy buenas a todos, me llamo Luismi, bienvenidos a mi canal programasvb.net y a un nuevo vídeo del curso de videojuegos con GDI+. Hoy vamos a ver, tal y como habéis visto al principio, el crear un scroll multidireccional sin necesidad de utilizar una cámara 2D. Para ello voy a explicar de una forma sencilla cómo realizarlo. Bueno, si veis un gráfico en la pantalla, estamos utilizando lo que es los Switch 1i2 para el tema del movimiento como variables, ¿no? Cuando nos desplazamos a la derecha, a la diagonal arriba derecha o diagonal abajo derecha, pues estaríamos con el Switch 1 como True, ¿vale? Y si lo hacemos hacia la izquierda igual, sería el Switch 2, ¿vale? En este caso, si queremos que nuestra nave vaya también, cambie la dirección y vaya hacia arriba, en vez de emplear un Switch 3 y un Switch 4, lo que vamos a hacer es aprovechar, tal y como veis en el gráfico, la variable M, ¿vale? Y ahora mismo tenemos que cuando la variable M va hacia la derecha o las diagonales de hacia la derecha, tendría la letra R, ¿vale? Y si fue hacia la izquierda tendría la letra L. Pues si va hacia arriba le vamos a poner la letra U, ¿vale? Y si va hacia abajo tendría la letra D, ¿vale? Referente a las siglas en inglés, tanto Right, Left, Down o At. Bien, lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Bueno, he añadido aquí, que lo dejaré en la descripción, los disparos, ¿vale? Bueno, el primero lo vamos a eliminar, ¿vale? Y vamos a dejar estos cuatro disparos, el primero es igual, el que va hacia la derecha, ¿vale? Es el que teníamos, ¿vale? Lo hemos renombrado, pero bueno, en definitiva lo hemos agregado nuevo, ¿vale? Estos cuatro disparos, que es lo que vamos a utilizar cuando la nave esté puesta en ese sentido. Bien, para ello nos vamos a ir al proceso de lógica del juego, ¿vale? Y aquí tenemos las cuatro opciones que teníamos cuando utilizamos el suite, ¿vale? Esto lo vamos a poner con un comentario, aunque bueno, lo que vamos a hacer es borrarlo. Y vamos a poner utilizando la variable m, ¿vale? Y suite es igual a true, and, en este caso, la variable m va hacia la derecha. Entonces, la nave.imagen es igual, myResource sería nave1, ¿vale? La nave sería la que va a la derecha. Y suite es igual, en este caso, a false, and m es igual, igual a r. Entonces, la nave.imagen sería nave2, así hace el efecto de animación. Y suite es igual a true, and, m es igual, en este caso, left, myResource. nave3, iría hacia la izquierda, y con su correspondiente animación. Perdonad si tengo la voz un poco tomada, ya que estoy un poco constipado. Vale, pues estos serían los cuatro supuestos que ya teníamos, pero como la nave puede ir hacia arriba o hacia abajo, tenemos que emplear los siguientes cuatro imágenes, ¿vale? Entonces, bueno, como he dicho, esto lo vamos a eliminar. Y vamos a poner otras, otros cuatro más. Ahora sería true, and, m. En este caso, si va hacia arriba, nave5, este iría, a ver, si este va hacia arriba. La animación correspondiente. nave6, y cuando vamos hacia abajo, down, nave7, trufal, 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 este sería true, no, perdón, este es false, vamos a ponerlo un poco por orden, aunque daría igual, este es true, y esta es cual y nave 8 vale vale pues a ver esto lo he puesto mal vale bueno pues nos tenemos que ir al movimiento de la nave vale aquí y ahora tenemos que colocar la variable m cuando la orientación de la nave va hacia arriba o hacia abajo vale entonces en las diagonales hemos dicho que o sea la derecha iría hacia la derecha vale la diagonal y arriba ya la tenemos puesta movimiento hacia la derecha R movimiento hacia la izquierda y veis por ejemplo aquí movimiento hacia abajo vale pues aquí movimiento no sería hacia arriba vale pues este sería m igual m igual a u vale y ahora vamos a poner el genera disparo lo vamos a poner aquí aquí lo quitamos vale el movimiento hacia abajo igual m es igual a down m es igual a down y genera disparo vale cuando generamos un disparo si nos movemos la letra que tuviéramos diagonal derecha arriba R R izquierda L vale aquí tenemos el movimiento a la derecha izquierda vale y nos falta este el de arriba este de arriba a u y este de abajo vale bueno vamos a probar y ejecutar para ver si ahora mismo disparamos y la mano o sea disparamos en el sentido ese cuando estamos hacia arriba abajo a la izquierda vale lo primero es que cuando ya movemos con las teclas cursor ya nuestra nave ya cambia y ya tenemos nuestra animación vale y ahora cuando disparamos pero hay una cosilla como estáis viendo que las imágenes de de nuestro disparo no están correctas por eso he creado las cuatro disparos de hecho también en si os fijáis cuando disparamos hacia la izquierda tampoco están bien vale puesto dejaré un voy a agrandar un poquito la imagen si la veis en pantalla que el disparo no es homogéneo vale está está tiene más ancho por un lado entonces por eso hay que colocar el el disparo hacia la izquierda tal y como lo veis vale que difiere del de la derecha bien al igual que hacíamos con nuestro juego patrulla Zeus vale cuando el elfo disparaba en todos los sentidos pues aquí vamos a hacer lo mismo al colocar esos cuatro disparos vale esas cuatro imágenes bueno pues en nuestra clase disparo no hay que hacer nada puesto que ya corregimos las cuatro posiciones por eso hemos utilizado la variable m y aquí ya está puesto para que funcione correctamente vale tenemos que ir otra vez al formulario principal y en el procedimiento para generar disparos de la nave vale aquí pues tenemos que hacer lo siguiente bien aquí cuando reproducimos el sonido vamos a poner un select case y vamos a evaluar m vale entonces si m es igual a r la textura de las balas es igual a my result punto disparo y este sería el que va a la r bien si fuera hacia la izquierda textura balas este sería el disparo hacia la izquierda si va hacia arriba textura balas el disparo up y por último si va hacia abajo este sería dump vale y ahora tenemos que hacer aquí una condición vale en el cual decimos si m es igual a r o m es igual a l vale va a la derecha o a la izquierda entonces y lo que vamos a hacer ahí era lo normal pues se ejecutaría las balas normal como están con la velocidad else en este caso ya no evaluamos la posición x sino sería la posición y vale entonces aquí en la velocidad x sería 0 y la velocidad y le ponemos 7 vale porque sería up o down vale y así quedaría entonces si ahora ejecutamos vale ahora hacia arriba lo hace correctamente o sea la imagen correcta derecha bien y a la izquierda veis que ha cambiado también vale si hacemos las diagonales pues dispara como a la derecha o a la izquierda pero si vamos para arriba pues ya cambia directamente vale ya tenemos corregido lo que es los disparos vale ahora vamos a quitar ya lo que es el el scroll este horizontal y vamos a situar una imagen que bueno también la dejo la dejo en la descripción vale esta imagen creo que es de 1280 por 1024 y bueno para ello lo primero que vamos a hacer vamos a limpiar un poquito el el código que ya nos hace falta porque ya los suite ya no ya no lo vamos a emplear vale los suite pues esto lo vamos a eliminar vale nos saldrá una serie de errores vale entonces vamos eliminando todo lo que ya no nos hace falta porque no lo vamos a emplear vale aquí los suite vale esto cuando va el suite a la derecha este suite tampoco vale por eso elimino al principio para que me indique donde lo tengo eliminamos la la declaración vale cuando algo no nos valga pues eliminamos la declaración y así nos indican donde está el error vale y ese procedimiento al que llamamos porque vamos a hacer que nuestro juego tenga un scroll multidireccional vale vale ya sabemos hacer el scroll en todos los sentidos y faltaba este que este es una de las formas de como realizarlo vale pues el procedimiento de cambio de scroll este ya no nos hace falta y este tampoco vale y ya nos han desaparecido los errores bien y en el fondo fondo 1 al scroll este este también lo eliminamos que tampoco hace falta vale este y esto lo eliminamos que es cuando se inicializa y el fondo y el fondo le vamos a poner que es igual al fondo 1 vale y entonces aquí en el movimiento a nave vale en la lógica cuando actualizamos el scroll ya no tenemos que actualizarlo y aquí pintamos el fondo con la pantalla de scroll que tampoco y lo que vamos a colocar es el vamos a pintar el fondo cuando p bueno podemos haber puesto arriba pero vamos que esto lo vamos a hacer así pero lo vamos a hacer como con una clase pintamos fondo pantalla vale pero bueno lo vamos a hacer como una clase esto ya lo quitamos también bien entonces vamos a ver si hemos limpiado bien vale pues aquí de momento queda así de esta manera bueno vemos que va un poquito más lento porque claro este fondo ocupa mucho más entonces para ello el disparo vamos a hacer en la lógica pusimos 15 vale 15.000 segundos pues vamos a bajarlo a 10 para que dispare más rápido vale y aquí y aquí lo vamos a bajar el movimiento para que refresque cara 15 milisegundos vale va un poquillo más rápido pero bueno esto cuando haga la clase irá un poco más rápido vale ahora lo vemos así vamos que luego lo podemos ajustar vale de momento quedaría así y ahora lo que nos falta ya sería hacer la clase la clase scroll multidicional vale pero bueno el vídeo como veo que se está alargando mucho pues vamos a hacer una segunda parte vale y entonces como siempre si os ha gustado el vídeo me gustaría que me apoyáis con un like que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo venga hasta luego con un like un like lo supo como siempre a un like y a un like Gracias por ver el video.